El grooming es una práctica en donde un adulto adopta un perfil falso para acercarse a los menores. El grooming es ese contacto que un adulto hace con un menor simulando ser otro menor. Se sanan bastante en redes sociales. Oculto bajo el anonimato que ofrece el internet, crean perfiles con el fin de aprovechar la inocencia de niñas y jóvenes. Su principal herramienta es la amistad, ya que son expertos en crear una conexión emocional con sus víctimas. Muchas veces les venden ese respeto o ese que a veces les hace falta en la casa. Les venden, tus papás no saben, yo soy mejor que ellos, tu papá no te comprende, yo sí te comprendo. Esa confianza, se van ganando poco a poco esa confianza hasta que realmente caen. Luego empiezan con una serie de jueguitos y retos que hasta que no entran que logran hacer que se despojen de sus prendas, de sus ropas y algún tipo de fotografía íntima que les envíe. Abuso sexual, explotación, prostitución y pornografía son los objetivos que tienen estas detrás del saludo. Abuso sexual, abuso sexual, abuso sexual. Estimulando ser otro menor, todo con el afán de tener un encuentro físico con él. Y aprovechan su fuerza física para someterlas. En Yucatán ya se han presentado los primeros casos de acoso. Afortunadamente, como comentaba, acá en el estado no se ha dado ni un caso de que si lleguen, no se tal vez a llegar al abuso del menor. Pero sí tenemos bastantes notificaciones en cuestión de niños que han sido contactados por estas redes de pedófilos, ¿no? Que lo que buscan es obtener material pornográfico infantil. Pero pues no se ha dado acá, aún es acercamiento físico. Es de suma importancia saber quiénes son los amigos de sus hijos en las redes sociales, porque ahí puede ser oculto el enemigo. El grooming no es un juego, es un delito. Y este lo podemos evitar todos. La intención es que en una familia, de los lugares en donde está trabajando hoy el programa, el niño tenga contacto con las actividades del CEPRED. Por ejemplo, el niño es guardián de la paz, la mamá toma clases de zumba, el papá ha participado en nuestras patro gimnasias, toda la familia ha escuchado algún taller o alguna plática. O sea que en general, todos los miembros de la familia tienen alguna actividad con la que puedan tener contacto con la prevención. Y en conjunto puedan desarrollar las habilidades que se les da para tener una más sana convivencia familiar. Asimismo, el no revelar datos personales, además de saber detectar cuando está pasando por una situación similar, es fundamental. Sí, saber aprender a reconocer un poquito los síntomas de que son similares a lo que el niño que padece bullying, ¿no? O sea, el niño se va a retraer, el niño se va a guardar, el niño se va a volver un poco osco, un poco osco con los padres, ¿no? Entonces ten mucho cuidado. El grooming está al acecho de cualquier niña o joven, incluso algún integrante de su familia.